Buenas tardes, mis queridos alumnos de grado noveno Ateneo Moderno. Les habla su profesor de artística, Wilmer Manjarrés García. Les voy a hacer una pequeña explicación del trabajo que les envié en el módulo. Vamos a hacer un pequeño video para que puedas lograr desarrollar el dibujo isométrico. Les hice una casita. ¿Por qué les hice una casita? Porque estábamos en una época donde todos debemos quedarnos en casa. Debido al tema que estamos manejando, tanto el dibujo técnico como el que estamos manejando con la pandemia, por eso fue el dibujo de una casita. Es un dibujo isométrico sencillo. Vista superior, vista frontal, vista lateral. Nada más. De lo más sencillo que lo he podido hacer, eso se lo hice a ustedes. Entonces, manos a la obra. Aquí les voy a indicar los materiales, el blog, la regla T, escuadra de 45 y de 60. La que más vamos a utilizar es la de 60 grados, líneas inclinadas a 30 grados. Ya ustedes tienen conocimiento de eso. Entonces, manos a la obra. Lapicito y más nada. A divertirnos. Bueno chicos, volvemos. La regla T, ya saben la ubicación se maneja de esta forma. Como lo habíamos dicho, medio centímetro y medio centímetro para las vistas. Entonces, ¿qué hago? Trazo a mi vista, línea suave, tomo la escuadra de 30 grados ubicada en esta posición, vertical, línea suave. La vista superior, lateral y frontal. La vista lateral, que es la que va en la parte de abajo, tiene 6 centímetros. Entonces, ¿qué hago? Vengo y marco 6 centímetros. Después, marco medio porque van separadas de esta medio. La que sigue debe tener 5 centímetros. ¿Qué hago? Marco los 5 centímetros. La superior tiene 6 centímetros. De aquí para acá, marco 6. Marco medio y otra vez, marco 5. Ya teniendo estas medidas aquí, es de lo más fácil. Miren, ubico aquí. Trazo mi línea cortica. Aquí lo mismo. Esta sí la hago un poquito más larga. Y ya les sabrán por qué. Al ubicar esta, tengo que ya ubique las dos primeras vistas. Y aquí la última vista. ¿Si lo ven? Sencillo. Borro lo que no necesito. Y ya tengo ubicada correctamente las tres vistas. ¿Si ven? Facilísimo. Tres vistas. Superior, lateral y frontal. Altura, 6 centímetros. De aquí para acá, 5. De este lado, esta es de 6 por 6. 5, 6, 6, 5. Facilísimo. En la parte superior, ¿qué vamos a hacer? Voy a marcar 1. De este lado, también voy a marcar 1. Aquí me quedan 4. Marco la mitad. Fácilmente. Ubico mi regla. Y trazo las líneas. 1, 2, y 3. Ya tengo terminada la vista superior. Este vista superior, voy para la vista lateral y posteriormente a la vista frontal. En esta vista, ¿qué voy a hacer? Lo siguiente. Aquí voy a dibujar en sí la casita. Marco un centímetro de este lado. Este mismo centímetro lo voy a ubicar acá. ¿Si lo ven? Ahora, subo otro centímetro de ambos lados. Ya llevo 2. ¿Cuánto me arrestan aquí? 4 porque es un total de 6. Entonces, ¿qué hago? Subo 2 centímetros. Y esos mismos 2 centímetros los debo ubicar de estos. Miren el juego que viene aquí. Facilito. Voy a resaltar un centímetro en la parte inferior. Ahí hay un centímetro. Miren lo que está bien fuerte. Hice el centímetro acá y el centímetro acá. Esta línea que ustedes ven aquí que es de un centímetro yo la voy a trazar suavecita. De pronto ni la alcancen a ver. Suavecita de un lado. Suavecita del otro lado. Recuerden que marqué un centímetro después marqué otro. Al marcar el otro voy a trasladar la medida para allá. Trasladando la medida hacia acá ¿Qué voy a hacer? Inclino. Inclino. Ya le voy dando formita a la casa. Recuerden que he subido 2 centímetros. 1, 1. Después me quedan 4. Busqué 2. ¿Qué hago donde marqué los 2? Corto aquí corto acá. Entonces ¿Qué hago? También resalto los 2 centímetros de un lado resalto los 2. Aquí como el cuadro es de 6 voy a buscar la mitad 3. Aquí 1 este punto y 1 este punto. Resalto la parte inferior y ya tenemos tengo la vista esta es la casita miren la forma de la casita parece da la impresión de ser de 2 pisos aquí el primer piso y aquí el segundo piso de una casita quédate en casa recuerda estar lavándote las manos constantemente estar hidratándote constantemente esto es muy sencillo vamos a la tercera vista este punto que está aquí trazo una línea aquí porque se va a ver ahí este punto que son 2 centímetros trazo otra línea aquí que se va a ver ahí aquí donde hay un centímetro trazo la línea y por último trazo mi línea si lo ven tanto la vista superior que es esta vamos a poner el nombre aquí ustedes no le coloque el nombre yo superior esta es la lista lateral y esta es la vista frontal esta y esta súper sencilla esta también fue facilísima sigo trabajando coloco mi reglita aquí viene lo más divertido todo a una inclinación de 30 grados que hago bueno aquí ya tengo la figura completa voy a hacerle la explicación aquí se la voy a hacer un poquito más pequeña ubico me voy con una inclinación de 30 grados hacia un lado 30 grados hacia el otro lado y en la parte vertical se ubica la escuadra de esta forma marco 5 centímetros ya están aquí te estoy haciendo el dibujo más pequeño aquí para que sepas los pasos de cómo me llegó a quedar esto tan hermoso marco 5 de un lado marco 6 del otro y 6 de altura sigo levanto una línea vertical acá línea vertical inclinación a 30 grados facilito inclinación a 30 grados desplazo 30 grados invierto de posición 30 grados ya tengo el cubo lo más difícil es esta vista eso dicen ustedes para mí es lo más sencillo ¿qué hago? voy a marcar un centímetro aquí ese centímetro que yo marque lo voy a trasladar allá voy a empezar a resaltar miren miren la altura es un centímetro va un centímetro de un lado un centímetro del otro lado recuerden esta vista cuando les marque un centímetro y bajé la línea hago lo mismo marco uno aquí marco uno aquí y voy a bajar una línea muy pero muy suave no sé si le alcances a ver ya subí un centímetro ahora voy a subir otro dos aquí me deben quedar cuatro lo mismo aquí esa marca que yo tengo ahí la voy a trasladar a las dos líneas verticales que bajé entonces corto una de este lado y corto la otra de este lado ¿qué hago? al igual que hice aquí uno las dos medidas de aquí para acá son dos centímetros ya tengo los dos centímetros marco y marco entonces subo dos y dos recordamos que de aquí hasta acá hay seis la mitad son tres uno de este lado y ahí tengo la vista lateral completa ¿qué viene ahora? se dan cuenta que todos estos puntos son de cinco aquí para acá hay cinco todas las líneas que voy a trazar son de cinco entonces trazo mi primera línea de cinco cinco las estoy haciendo fuerte cinco aquí subo la línea este punto y este también van a tener cinco pero lo voy a trazar suave 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 esta que está acá atrás también suavecita ¿qué hago? tomo la medida aquí donde me den los cinco acá lo traslado aquí ¿qué hago? uno este punto con este uno este punto treinta grados treinta grados esto lo levanto quedo torcido aquí en la parte superior izquierda cinco centímetros resalto donde me dan los cinco uno con este y ya tengo la casita se las hice dos veces en menos de cinco minutos diez y cuarenta y uno de la mañana que tengan un feliz día espero que hayan entendido cualquier cosita escriben no olviden nombre del colegio nombre de ustedes el grado nueve A o nueve B la fecha y que tengan un hermoso día mis hijos Dios me los bendiga ¿qué tal? Gracias.